Hola a todos, espero que estéis todos bien, que la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo os haya afectado lo menos posible. Hace unos días publiqué un vídeo en las redes sociales acerca de una recuperación de unos fósiles, concretamente eran unos fósiles de amonites, en la costa jurásica de Gran Bretaña. Este vídeo generó una serie de debates y en fin, lo que quería hacer era profundizar un poco más en este tema y aprovechar precisamente que hoy se cumple un aniversario del nacimiento de Mary Enning, una famosa paleontóloga británica que abrió un camino no sólo al estudio de la paleontología sino también a las mujeres. Fue de las primeras que se dedicó profesionalmente, aunque también de forma amateur, a esta tarea. Así que como digo quería aprovechar esta onomástica para hablar un poco más en profundidad de los amonites. Los amonites son un grupo de moluscos cefalópodos ya extintos que tuvieron una enorme capacidad para sobrevivir. Llegaron a vivir a dos extinciones masivas y se extendió su presencia desde hace 400 millones de años hasta hace unos 65 millones de años que desaparecieron finalmente como lo hicieron también los belemnites en los mares o los dinosaurios en tierra. Es decir, ese mismo evento catastrófico que acabó con la vida de los dinosaurios también puso fin a la prosperidad de los de los amonites. Esa abundancia, esa enorme cantidad de fósiles ha permitido un estudio muy detallado de su de su variabilidad y se reconocen hoy en día aproximadamente 10.000 especies y también esa abundancia no sólo en el tiempo sino en cantidad ha permitido que los paleontólogos puedan datar perfectamente las rocas donde se encuentran. Es decir, las rocas donde hoy en día los podemos recuperar. Como digo, durante la era mesozoica fue cuando más proyección tuvieron, tuvieron una mayor expansión y se trata de una serie de animales que hoy los podemos asemejar más a los nautilos. Es decir, pertenecen al mismo grupo que los pulpos, las sepias y los calamares, pero los nautilos de hoy en día son los que más se parecerían. Además, si os fijáis en las fotos que os estoy poniendo, las imágenes que os estoy poniendo, veréis que el parecido es muy llamativo. En cualquier caso, este tipo de animales vivían en una concha única de Aragonito y esta concha con forma de espiral es muy significativa porque a lo largo del tiempo desarrolló una serie de ornamentos. Hay unos con espinas, otros con... Es decir, se puede hacer un seguimiento muy detallado de la morfología de esta concha y lo que además nos permite clasificarlo en diferentes géneros y especies. Más cosas llamativas, pues contaban con un sifón como las sepias o los calamares de hoy en día y esto les permitía controlar la flotabilidad. Es decir, tenían la capacidad de subir o bajar en profundidad, no sólo para cazar, estos animales eran depredadores, sino también para escapar de sus... a su vez de sus depredadores. Del mismo modo también contaban con la capacidad de expulsar chorros de tinta, que es un mecanismo muy conocido para... muy conocido por nosotros, que utilizan, como digo, este tipo de animales para ocultarse y escapar de sus depredadores. Bueno, los llamamos Amonites por referencia al dios Amón, al dios de la mitología egipcia, que a veces era representado como un carnero y como veis el cuerno de un carnero, pues la verdad es que se asemeja bastante a las conchas tan llamativas en espiral por la que los conocemos hoy en día. La cosa es que hablando con el doctor Aaron Smith, que es el dueño, el propietario de la página Yorkside Fossils, que es el que me ha permitido que reproducir aquí los vídeos que él ha ido grabando, le comentaba que me parecía impresionante que uno pudiera ir por la playa con un martillo, un cincel y dedicarse a buscar fósiles y a romperlos allí mismo. Y la verdad, lo cierto es que la legislación británica y la española en este particular es radicalmente diferente. Aquí en España no se pueden buscar fósiles de esta manera, no se pueden recuperar de esta manera por el daño al patrimonio histórico. De hecho, si uno encuentra algún fósil, ya sea fósil o resto arqueológico, lo que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento de las autoridades para que los profesionales vayan y realicen la excavación pertinente. En el Reino Unido, en cambio, la legislación no sólo es más laxa en lo que se atañe a estos tipos de fósiles de la época jurásica, sino que se hace para permitir o para favorecer la participación de la población en la búsqueda de fósiles. Digámoslo así, como una forma de atraer a la gente hacia la paleontología. Ya digo que este tema permite un debate profundo acerca de posturas a favor y en contra, porque si bien es cierto que puede ser excesivo que encontrarse, por ejemplo, una moneda romana constituya un delito contra el patrimonio, no es menos cierto que permitir que cualquiera vaya por ahí con una pala y con un martillo buscando restos, ya sean fósiles o arqueológicos, es una auténtica locura, bajo mi punto de vista. Así que, en cualquier caso, a raíz de todo este debate y todo este tema, hablé con él y fue cuando me dijo, mira, pues te voy a pasar un vídeo que él tiene publicado donde muestra el proceso de recuperación de estos fósiles, porque él los vende, muchos de ellos, entonces para que veamos cómo trabaja para sacarle todo el partido, porque evidentemente, aunque las imágenes son espectaculares, lo estáis viendo, esa rotura del nódulo que contiene el fósil y se ve perfectamente, lo cierto es que tiene un trabajo posterior para realzar más aún el ejemplar. Así que, vamos a verlo. Bueno, como decía, la verdad es que el doctor Smith, que por cierto, ahora que lo pienso, no le he preguntado en qué está doctorado, pero bueno, eso es otra cuestión, ya se lo comentaré, se dedica a recuperar este tipo de fósiles para ponerlos a disposición del público, ¿de acuerdo? Entonces, en su casa tiene una serie de herramientas, unas trabajan con aire comprimido y otras son unos cinceles mecánicos que lo que sirven es para ir rebajando, rebajando todas las impurezas y a la vez permiten extraer de la roca el fósil. Como veis, el trabajo es, en fin, hay que hacerlo con un poco de delicadeza, pero es impresionante cómo podemos ver cómo va saliendo el fósil a la superficie de la roca, eliminando, uno parece a simple vista que es fácil, pero os puedo garantizar que no es nada sencillo, porque si bien es cierto que él ya tiene experiencia, requiere tiempo y, obviamente, y dedicación hacerlo bien para no dañar los ejemplares. También es verdad que a su favor cuenta con que estos fósiles son muy, muy comunes y, en fin, y hay mucho material con el que trabajar. Bueno, en definitiva, espero que os haya parecido interesante. Ya digo, solo quería ofrecer un poco más de información y recomendaros, por supuesto, que visitéis el canal de Instagram de Jogside Fósiles. Os voy a dejar todos los enlaces en las notas del blog para que alucinéis, como lo hago yo, con todos los hallazgos que hace. Y ya veis que este hombre no solo se dedica a los amonites, tiene fósiles de muchos tipos, todos ellos espectaculares. Así que nada, espero que disfrutéis y os haya parecido interesante. Un saludo y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.